¿Estás conmigo? Sí, soy conmigo ¿Hay uno? Mira, acá ahí ni se me escondió ¿Dónde se me escondió? ¿Estás conmigo? ¡No! ¿De dónde saliste vos? ¡Hola a todos! Y sean cálidamente, sensualmente y religiosamente muy bienvenidos a otro, eh... sábado de Contro Strike Global Offensive Bueno, en esta clase de video, la idea eh... la idea de los videos es de que bueno, uno, de que nos pasemos bien, tanto tú cuando ves el video y yo, mientras los hago, ¿no? Y... bueno, muy disculpas por esto, creo que este mes este mes que pasó en los cuales no subí esta clase de video o sea, no subí sábado de Contro ni de Fortnite porque bueno, uno simple y llanamente andaba viciando y entre paréntesis practicando a la vez, para mejorar un poco mi calidad y no mejoró un carajo, mejoró un poco en el Contro pero en el Fortnite no hay caso, no hay y me da bronca porque siempre o sea, lo que me da bronca del Fortnite es... que siempre le tengo a alguien ahí en la mira, o sea, le tengo cocinado siempre me construye la cara y me termina cagando el kill cosa que en el Contro no pasa eso por suerte, o sea, por eso es que en el Contro es como que mejoró un poco, pero es como que si yo no aprendo a construir en el Fortnite no va a haber caso bueno, una vez dicho por qué carajo no 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 subí video en teoría porque estuve practicando en estos en este mes que pasó que no subí ni sábado ni domingo video de Fortnite ni de Counter como siempre espero que este video te guste te va a pasar un buen momento lo que dura este video y sin más nada que decir vamos con el video bueno ultimamente no ando teniendo problemas con el tema de los servidores acá porque no sé si será uno porque cambié mi conexión a una conexión por cable una conexión con buena gente porque yo anteriormente estaba conectado por vía WiFi o sea, sin una inalámbrica y ahora me mudé a la conexión vía cable, o sea, más eh... vamos con este a una conexión un poco más estable, ¿no? que sería unos cables y ahora no me anda como que tirando o no me anda como que caeando un poco el servidor no sé si eso se debe a que el Counter se actualizo uno se actualizo o segundo el tema se actualizo o porque no utilizamos los dos es como que esta actualización es como que... y su tema actualización es lo mejor no sé, no sé si me explico pero bueno la idea es que me... la... el... en la actualización o sea, lo que quiero decir con esto es que eh... el juego no me ha dado problema ahora ni el juego ni el ha capturado ni el problema con el capturó del juego porque antes tenía el tipo problema que cuando el juego se pone a cargar así como si está como por ejemplo está haciendo ahora que pasa con el juego el juego se me des... o sea, la... 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 se me descoordinaba el... lo que... lo que... o sea, mi... mi voz o sea, lo que relataba lo que relataba en el juego con el... con la... para el... para el carajo y no me gustaba porque bueno eh... tenía que estar como dos horas más o menos para tratar de que el audio del juego y de mi... y de mi voz coincidan, ¿no? porque era como que me mataban y... y diez segundos después accionaban, ¿no? es como que me mataron, no fue por ponerle que ahora me matan y cinco segundos después no, la puta madre y nada que... bueno, entré en el juego de policía porque parece que estaba lleno el... eh... parece que el equipo de terror estaba lleno entré en una partida media rara o sea, estaba buena la partida pero no me gustaba o sea, entré en la partida ganamos la partida y pasamos al siguiente mapa que era... no sé ni que mapa era y no me gusta el modo de juego que era todo un cuchillo que eso sí, no me gusta ese boludo ese o sea, el mapa me gustó porque era... era el 2... 2 clásico del control 1.6 que estaba buenísimo pero... en la siguiente partida no me gustó más y no... no me gustó que no... o sea, ya de entrar no me gustaba conmigo a voltear entonces me metí en una partida como una gente y bueno, a ver que sale esto a ver, rifle... bien, tengo rifle tengo equipo perfecto a ver... ¿como carajo hago acá? acá... vamos a hacer... vamos a hacer... vamos a hacer el gampero vamos a hacer el gampero vamos acá... pues necesito matar gente abrimos esta puerta vamos a hacer... vamos a hacer... vamos a hacer... vamos... vamos a ver... somos... eh... no estoy último... no sé por qué no estoy último... bueno... eh... últimamente andaba como que un poco perdido en esta... en esto... o sea, no... no andaba haciendo... esas clases de videos... porque andaba... por así o sea, practicando... la puta madre... que hijo de la puta... ahí está, viste... ahí está lo que estaba haciendo... por eso andaba perdido... porque andaba mejorándome un poco... en este sentido... en el sentido... andaba... eh... viciando y practicando... ponele... que andaba practicando... eh... el... tanto este como el Fortnite... el Fortnite no mejoró un carajo... mejoró un poco... pero... es donde... sentí una mejoría bastante considerable... desde acá... eh... no sé si es porque estoy acostumbrado... en la cara... mientras... mientras le trato de matar a alguien... porque... mientras le... le veo a alguien... ¿no? parece que atrás viene eso... no... viene atrás... en adelante... che... flaco... es como que te confundís un poco acá... porque son como que medio parecidos... le dejo los... los juegos son medio... son bastante parecidos... no... me parece... a mi no... no... queda uno... queda... justamente... queda el que mejor juega... y espero... no encontrarme con ese... bien... vamos... 4 a 0... bueno... eh... vamos a cambiar... el cuchillo... un poco más rápido... vamos por acá... vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy... vamos hacerlo por acá... y a ver si le puedo sacar un rehén de adentro... y cararlo conmigo... a ver si puedo cumplir... mi misión... es en esta partida... antes que termine... y si no termina... bueno... en el caso de que cambiemos de partida... a la partida... a la del mapa... a la de la bomba, perdón... eh... mi intención va a ser si... ahí está... mira... uno o menos... perfecto... bueno... mate con ayuda... pero mate... eh... mi intención va a ser... de... a ver si puedo... rescatar un reyén de acá... eh... como más... te juro que... como me complica un poco la vida... el... el flashback de mierda ese... no... no... el flashback de mierda ese... el flashback de mierda ese... no... 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 ¿de dónde saliste vos? a mi me muestra de dónde salió... bueno... el flashback me venía aquí y esto parece que me vio pasar... y me... 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 me aprovecho la oportunidad... a ver... quedan... queda... queda... locked... yo estoy... bueno... no estoy último... bueno... estoy... arriba del que estaba antes último... o sea... estoy... no... bueno... estoy... puesto 1, 2, 3... sí creo que he puesto 5... o puesto 4... pero... no estoy último... lo que cuenta... ehhh... somos... somos todos jugadores... somos... no hay ningún bote acá... bien... vale... vale... dale papá... ah... queda uno más... queda un rehen más... queda un rehen más... bueno... como les decía... la... la idea va a ser que yo trate de quitarle un rehen... o... de que... de ver si puedo... si consigo más que nada... eh... la... si consigo plantar la bomba... en el caso de que no cambie... en el caso de que cambiemos de mapa... y en el mapa siguiente... me toque... o sea... sea un... mapa de bomba, ¿no? esa va a ser la idea... no quiero estar solo acá... no quiero estar solo acá... no quiero estar solo acá... pero... voy a ver... sale el estoy acá... sale el estoy esperando acá... sale el estoy esperando acá... yo sé que él está por ahí también... hui... mira... la puta madre ! ¿dónde saliste vos? ¿a quién le mató? No creo que estaba... Quedan... Quedan 1 Al menos es como que un poco más rápido Al menos como que no se frena un poco Esto es como que avanza un poco más rápido Esto es lo que me gusta ¿Cuánto vamos? Tiempo, tiempo, time Queda tiempo, es hora Es como que los chabones se quedan campeando Se quedan campeando las partes de los rehenes Eh... Fue buena estrategia eso La tiene clara por fin Bueno, por fin Espera ahí te agarre yo Por fin, por fin, por fin, no Vamos por por fin Bueno, por acá se aparezco primero y me van a cagar el tiro Así que tengo que esperar que alguien pase El pasado No se tiene clara Cuidado con la camp Si no... No tire cuando estoy yo ahí O sea, no tire cuando pase Ahí muy bien Desarmes a mi por favor Bueno, la puta madre que lo parió Tienes que quiera descartar Pero bueno, no me deja descartar, eh? ¿Dónde? ¿Para atrás? Pero todavía no hay acá Bueno Vamos con esto Vamos a cambiarle rumbo Vamos por acá Vamos con esto Un poco más rápido Chau, no pero hace nadie, eh? Poco es que es un buenísimo Chau 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 ya la verdad la mando como decir que hay nadie yo la verdad la... he chido miran me mando como decir que no hay nadie y tenía así 28 y yo no le salgo un carajo el portín es de la puta madre el portín tiene doce víctimas sin final y tiene una medallita y yo no tengo un carajo una con ayuda y una medalla como conseguir la medalla no se a ver hdmi 4k lo que no me gusta del counter es esto que tenia que esperar que los chabones se maten todo para comenzar a jugar de nuevo y eso es como que te te incita a que campes porque si son como 100 y 100 tenes como 15 minutos de espera hasta que todos se maten como dije eso es lo que te... que no se que tal en ingles son una mala teoría yo somos pocos los polis son muy pocos los polis son muy pocos son muy pocos son muy pocos los polis no vale así le teniamos de hijos nosotros a ellos y ahora ellos le tienen de hijos a nosotros y yo el de la cosa no espera esa no esa y ahí ahí está es más cómodo si si entonces si nos 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 va a gastar uno vamos a ir así acá vamos a ir así porque acá se escuchan me escapó ese me escapó a la base del cubo de papá a quien le mate ah no me se que le mate a troll y ese que la pina clara pero no la pina clara que es imposible que yo le mate a ese pero bueno concentramos en la misión bueno la misión que yo me pospuse en esta partida es de tratar de rescatarle a mínimo un rehén porque uno porque doy la demasiada partida para, 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 para no sea así mirad que lado, mirad como nos sirve mucho el franco acá o si o sea no es tan grande no es tan grande no es tan grande la concha de tu hermana no es tan grande fach se está muestiendo pero no tires para trabalhar que rocaste donde esta flasher Corre el lago, no se puede que en el medio No Me la hizo bien Me la hizo Muy bien Pero si, pero ganamos igual de aquí Cuando lo bueno que tiene esto es que no se construyen en la cara cuando le estas a punto Cuando estas a punto de matarle a alguien O ganarte una kill o una víctima Y lo malo es que tenes que esperarte Tenes que esperar como Básicamente 5 minutos para Después de morir a que alguien se Osea, a que mueran todos los puntos de la partida Vamos por todos lados Le mate, le mate Bueno, me fui con el No, no, me mato el Me mato con el nano, pobre A ver, Alan ha acabado con 3 enemigos Pero listo, bien Yo acabé con uno Con ayuda de cuanto mate hasta ahora? Mate, no estoy mal Mate, ahora subí, subí al puesto 4 estoy Mate a 4 Pensé que mate a más, pero mate a 4 Cuando quedan la puta madre Quedan 2 Cuando la 2 Y lo bueno me... No, no se le hizo lo que me hizo Lo que me hizo, lo que me hizo no vino Y lo, lo bueno de... Uy, lo bueno de... Es que... No, tenes que esperar 2 horas Porque... Imaginate lo que debe ser Esperar que 100 jugadores se maten Que deciden matar Osea 99 Porque... Vos retas Eh... Bueno, pero como decís Lo que... Debe ser de esperar Que 100 jugadores se... Se deciden Se deciden morir Te volveré puto boludo Vamos por aquel lado Vamos por aquel lado ya Me podría que... Me podría que... Por aquel lado me da... Aquel lado parece que me da mala suerte Osea... La puerta... La... La entrada... Delantera me da mala suerte Me da para la esquina Así que vamos por acá Uy, mirá Reshot Ah, mirá No te has dormido vos No te has dormido vos Epa No, mirá Ayyyy Y si, tenia un Franco Mate 5 ¿Por qué me ponen 7? No, 5 Ah, no, la muerte La muerte y la M 5, mate 6 Y 7 veces morir Buah ¿Dónde era que mate 6? 6, mate 6 Y 7 veces morir Perfecto Claro, tiene sentido Time Ahhhh Entiendo, va Entiendo Posiblemente hay tiempo Que por una segunda partida Osea un segundo mapa Si no... ¿Por qué mierda? Se juro que con esta arma soy... Es como que no... Es como... Al... Al... Al arma que le sirvo mejor es a esta que tengo acá Justamente Señoras chabones Si Que no Esperamos que pase Y si me sale bien la jugada O sea que va a cambiar eh Bien Así de ronda Si Bueno no se mate 6 Y bueno Hace pistola Vamos con estas dos Ahora se me cambia un poco El modo Porque yo Ya me creé como un formato de juego Desde el punto terrorista Y ahora no se como puta se Por que Por eso no se como hace ahora Ni siquiera Ni siquiera De las 5 muertes que hice una parte anterior Pero hasta ahí Queda un perro Contra tres polis Y esta como no quiere estar El que quedo solo El perro que quedo solo Te juro que tanto me cuesta hacer eso Uno 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 No 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 que cubrirme no tengo proteccion yo me quedo aca no se vos tengo que matar a uno al menos para sentirme bien conmigo mismo bien una muerte y media hice epa 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 no que hice? no hay una mejor que esta porque no me gusta esta la verdad una escopeta no quiero vamos con esta me entra hasta que encuentro una mejor vamos con esta me agaché me agaché porque me pegaste y me agaché me agaché igual ganamos bueno me mato antes como que en el aire me mato ahora si me siento bien ahora si me siento en sintonia vamos a hacer esto vamos a quedarnos aca vamos a matarle a uno y despues de que con suerte matemos uno vamos a la mierda no te metas delante mio yo no veo no yo le pego no espera para 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 donde? 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 a la cae mira te maté a ciego te maté a ciego me mató el me mató a un sándwich a ver luego estoy Tengo ocho kills, una cerchita y morí nueve veces. De cada muerte mato, o sea, parece que en cada... De cada cinco muertes parece que mato uno. Parece que la cosa es así acá. Quedan dos, quedan uno. ¿Por qué me lo malo bastante? Rifle, no, no pongo un rifle, jodete, Lucas. Mejor que me voy por acá si no tengo un rifle. Vamos a hacer la de hoy, vamos al camping. Y ya fue, vámonos al camping. Y se pudre todo, a ver, acá. Tiene que pasar alguien. Con suerte pasar alguien acá. Con suerte yo le voy a ir primero. A ver, y con suerte le voy a matar yo primero. ¡Echa! ¡Uy, Dios mío! La comí, la comí yo también. Es uno por uno esto, boludo. La puta que nos padió. No sé cómo sabe que estaba ahí. ¿Cómo sabe que estaba ahí, eh? Está pago, eh. Bueno, lo bueno, lo bueno es que se mató. Lo bueno es que con rapidez quedan uno contra uno, dos contra uno. Es como que pasa rápido la partida, por suerte es así. Pues te juro que hay veces que entran en partida donde están 100 monos contra 100 monos. O sea, los pre... Luego, luego, luego... Es como que... Yo me quedo acá, porque yo me quedo acá, porque yo me quedo acá hasta que queden... Hasta que al menos 50 se han muerto y después les salgo, viste, a cazar... Salgo de cacería. Aunque salgo para que me cacen en realidad, no de cacería. Eh... Porque como eres como... Pero a menos esta, bueno, esta va un poco más rápido. Esta como que va un poco más acelerada. Va, 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 va más... Eh... Me gusta como va esta. Uy... No, ahí no, porque ahí están todos. Vamos a meter hasta acá. Vamos. Vamos a hacer... Espera, espera, a mí no, espera. Uy, ahí hay uno. Estás atento, Oven, porque vos estás mirando a ese lado. ¡Mira! ¡Cómo están que estoy ahí! ¡Ahí! Bueno, eh, no sabes, creo que miró, creo que miró de onda y me cazó ahí, me cazó al... Me dio cara de... Sí, el tipo miró por si la duda, como todo el mundo hace en el counter, porque en el counter básicamente... Bueno, en el counter, en cualquier juego que sea de este estilo, te perseguí un poco y mirás para todo lado. Por si la duda, ¿no? Y ahí soy él. No te metas, no quedas más ahí. Bueno, quedamos como que el gigante, el policía, no me gusta. Vale, vale, papá, vale. Eh, vamos con rifle. No, no puedo... Subfusir un 11 acá. El amigo tampoco, que... A ver si le mato a alguien más, ¿ven? Porque si no... Porque si no mato a nadie, en las próximas partidas que quedan, no me va a quedar otro que manejarme con la ermita. Con la ermita de mierda. Ahí, no, bueno, ahí estamos todos acá. Sí, estamos aquí. Sí, sí, sí. Ah, no, 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 no se... ¡Suscríbete al canal! 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 Una forma de jugar al Gary, y bueno, la consigo, ¿no? Una vez. ¡Ah, le maté! ¡Lo conseguí! ¡Lo lo he conseguido, tío! Bueno, parece que es un projecito de jugaré al azar, ¿no? ¡Un marcha! ¡Ánimo, acá! ¡Ánimo! ¡Ah, qué pasó aquí, salió el link! ¡Eso! ¡Uh, ahí hay uno! Sí, venía esquivando balas de hoy hasta que una me tiré de pegar. Pero bueno. Sigo la misma, ¿no? Sigo la misma, ¿sigo la misma? Creo que sí, sigo... Sí, ¿no? Estamos, estamos fuertes ahora. 12 muertes, y... 12, no, 12 muertes. Bueno, 12 muertes yo, y 14 veces me maté. Voy a matar 12 veces. Creo que son más, pero... Quedan... Bien, quedan dos otra vez. Mucha madre. No sé dónde están todos. No sé dónde están todos. No sé dónde están todos. No sé dónde está. No sé dónde carajo se meten los policías. No sé dónde están. No sé dónde. ¡Faltó esa! Ahí sí maté, ¿no? Bueno, 15, vamos con este. Vamos con... no tengo que equiparme. Bien, vamos a hacer el último Vamos a un cuchillo Vamos a hacer esto Voy saltando Espera que de acá no puedo Uy, la concha que te parió Mira que bien que la hizo Campero del orto Salí de ahí, salí La fita que te parió, salí Mira, mira como la hace Mmm, te ha salido de ese Chao ¿Qué han? Queda uno contra tres Che, están con todos los policías Están afilados los policías, ojo Sobre todo el que me mató Y el que me mató a mí A tres más después Y a mí Esto le queda a ese nomás Bien, a mí esto le queda a ese nomás Me duele porque murió porque era mi compañero Pero bueno, yo quería jugar También quiero jugar No puedo usar Tampoco puedo armar mi equipo Parece que la de acá anda Parece que la estrategia del juego De jugarlo es la de acá anda No quiero ni suarlo bien Está saliendo que alguien me vea de ahí Uy, 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 uy Está saliendo que alguien me vea de ahí Es como que los policías Es como que al ser policías Tener más ventaja de cubrir Que parece que es como que Tener más O sea, el lado donde que vienen ellos Tener más Parece que es más Ventajoso Tener más Posibilidad de cubrir Y cosas así Como que Es algo más complejo Sí, boludo A puta madre Vamos, dice No me dejan A ver Un dice No me compras Vamos, vamos acá Lo que tendría que hacer Yo, ¿saben qué es? Es esperar que mi compañero Esperar que uno de mis compañeros Muera O uno de los policías muera Sácarle su arma Y jugar con esa arma Porque bueno Uy, parece que la comí la atrás La comí la atrás Ahí no me hicieron Vandar por acá Ah, que se va a hacer No quieres tener cuidado Porque acá pasó algo feo La última vez No Bien Saltando No está el campero Saltando 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 Vamos por acá Ay, campero del orto Dale, la que te parió ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Sí Lear A ver Estamos Yo estoy El cuarto Sigo Sigo Ahí Nadie Nadie Me sacó Al lugar ¿Qué pasa? Qué aburrido Campear ¿Qué pasa? Vamos a probar A ver Si poniéndonos O sea Si poniéndonos De camping Armándole un camping Acá Hacemos Algo O sea Hacemos Hacemos Lo había Lo duro un poco Pero bueno Tiene que seguir algo Eso Pero nada Oye Como joder con la Con la Eh A mí Me pegan Ah Se estaba Acá Pues Ni paró Ni parálico Que llevó a mí La concha De tu madre Me hizo La que yo Soy Que maté De suerte Y no No Mato De suerte Seguro No Creo que Me Quiso Matar Pero no Se esperaba Que me A matar O eso Creo Yo Bueno Eso es lo que Odio De 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 a campear con un franco utilador y te da bronca porque si bien es una forma de jugar no y está bien pero no sé a mí me aburre, bueno a ver está saliendo, me está tapando la boca pero es un poco ocurrido quedarse sentado en un punto del mapa con un franco y a la suerte si pasa bueno pasó yo le mato y chao pero como digo es como a ver si me lo ha hecho acá acá me voy a meter en el peor lugar del mundo vamos para abajo, vamos mirando para abajo y vamos a taparme acá porque no me quiero guiar acá aunque igual creo que si mi compañero tira una granada de humo o una granada de lo que sea creo que no me va a hacer nada a mí creo que no me va a hacer nada a mí no tendría por qué hacer nada a mí no sé no quiero probar la verdad en la puta madre que lo parió saco he superado sí bueno estoy en uno más pero Un paso, otro más Un paso, otro juego Espera, saco, ¿por qué hacen? ¿Es porque tiene la nada de humo si lo tenemos ahí? Ya, no me dijo de puta ¿Ese era a mí? ¿Ese era a mí? Bueno, disculpa por ese pequeño corte Pero pasa que se me quedó sin memoria la cámara Dije, lo dije antes de lo dije Pensé que, o sea, lo dije Pero cuando lo dije, o sea, lo que dije eso La cámara no me tomó Esa parte pues se terminó, o sea, se grababa antes Y fue cada día porque yo tenía unos tres videos De un giga y pico ahí, casi tres gigas creo Y tenía otro video más ahí que no había eliminado Me seguí mirando, estaban ahí Y por eso me grabó, por eso me cortó antes Por eso me iba a cortar a los 40 minutos, 50 Pero no, me cortó a la media hora, por eso Pero bueno Si estuvo un poco como que callado o algo así Apagado en el video Es uno, porque estaba concentrado Bueno, la verdad es que cuando me concentro Eh, uno, pienso lo que digo Y segundo Eh, dejo hablar Eh, porque bueno Es como que Últimamente si Yo la idea de este video es comenzarlo Hacerlo con humor, con onda Pero es como que cuando te tomas sin ti La cosa es como que Es complicado ponerle humor Algo serio Como en este caso de Diego No es cual con el estudio Y bueno Ahora sí Manaje, sí Digo lo mismo que dije Pero esta vez Con la certeza de que la cámara grave Lo que estoy diciendo Eh, espero lo haya pasado Espero lo haya pasado Hayas pasado un buen momento Eh, yo no estoy de nuevo Así como yo me lo paso Y si este video te manda Un abrazo enorme Te quiero un montón Cuídate mucho Y Good bye